Hay otro debate también a la hora de hacer frente al discurso reaccionario que es el punto en común ya no de cuestiones estratégicas sino de cómo reconciliar las corrientes dentro del feminismo porque las corrientes se tachan entre ellas de no ser el auténtico feminismo. Hablo por supuesto del feminismo radical, el RAPFEM y el transfeminismo que coinciden en el 99% pero hay una parte en la que no y esa parte está incluso... Coinciden en el 90% ya no diría tanto quizá porque últimamente hemos visto a algunas, bueno, RAPFEM si les queremos llamar así, no me gusta llamarlas así Bueno, por entendernos. Porque las RAPFEM no todas son trans excluyentes, ¿no? Somos le decía una amiga que era RAPFEM y que era una trans excluyente. Claro, pero los feministas que se oponen a la ley trans ha habido algunas que se han ido por completo, de hecho hemos visto en actos de Vox, a Alicia Villares, a Paula Fraga, a Lucía Echevarría bastante afines ahí y sin ir más lejos en las últimas generales lo hablaba ayer con Compa, con Cervantes Vax y le decía es que hasta Amelia Valcárcel pidió casi el voto para Feijó y dijo algo así como que el PP sí que estaba dando un buen feminismo porque sí, claro, ahora esto en manos de Podemos porque la ley de eso sí, bueno, ese discurso mucho que ahora tienen ellas entonces, decía tal cual, no, o sea, ahora hay muchas críticas hacia esta izquierda identitaria, yo comparto esas críticas críticas a lo que llaman el guoquismo, yo no utilizaría ese término pero comparto un poco el fondo, pero también se les atribuye mucho eso de que son una izquierda desclasada o que se han olvidado de la lucha de clases pues luego en cambio vemos a estas otras que son las que están claro, es que son las que son guoquistas y identitaristas a esa otra izquierda y sin embargo son las que se van al PP claro pero porque yo creo y el discurso que compartimos aquí es que eso de que nos hemos olvidado de la lucha de clases es mentira es mentira quizá a ver quizá no en algunos puntos de nuestro discurso no ocupa un lugar prioritario eso lo podemos debatir pero quiero decir estamos a tope con todo lo que tenga que ver que decir nuestra conclusión final siempre es todo culpa del capitalismo es verdad podemos tener todos los debates exacto podemos ver todos los debates que queramos pero es que es mentira que no estemos del lado de eso puede ser que en algún momento hayamos pronunciado otras cosas y no yo creo que sí que es cierto que hay mucho identitarismo mucha segregación identitaria y eso me parece un problema mucho esencialismo además de identidades yo realmente comparto muchas de esas críticas hacia el identitarismo de la izquierda pero bueno no sé a mí bueno en alguna ocasión no sé si lo creo que lo he comentado no sé pero bueno que yo tengo muchos desacuerdos también por ejemplo con lloranda díaz fue una cosa que me gustó muchísimo y es cuando había dicho que al reducir por ejemplo la brecha salarial al subir el salario mínimo se habría reducido la brecha salarial porque al subir el salario mínimo pues como había más mujeres que hombres cobrando por debajo de el actual salario mínimo entonces se redujo la brecha salarial de género entonces ahí yo creo que son ejemplos en los que se ve claramente que como hay una conexión directa entre el capitalismo y y el género y cómo quizás se podría enfocar de otra manera yo creo que la búsqueda de la igualdad de una manera más material ahora mismo sí creo que estamos pecando de buscar demasiada representatividad y demasiada visibilización y estamos únicamente muy centradas yo creo en esa cuestión pero bueno igualmente compartimos tal que todos los ejes de todos los problemas están en el capitalismo y el capitalismo es lo primerito que nos tendríamos que cargar y de ahí todo iría mucho más rodado y luego yo por ejemplo las críticas a yo puedo entender que hables de que podemos haya sido identitarista cuando ahora es que podemos también ha dado mucha caña en materia laboral y el tema del smi o sea el tema del smi ha sido una reivindicación de podemos de siempre o sea de hecho antes de la aparición de podemos ir a llegar a la nueva política o sea tenemos 630 euros pero claro pero es verdad que el feminismo es una parte esencial en podemos y luego también momento el gtb también entonces dices bueno puedes ir por ahí pero con yolanda díaz que es un modelo es el laborista que yo anda díaz está siempre dando el trabajo o sea el 80% de yo anda díaz es trabajo o trabajo trabajo mejor no usa la palabra obreros tanto vamos es de trabajo entonces ella ejerció un poco como líder castig y ahora sí que estaba en el ministerio de igualdad al final un poco sumar se ha constituido más en torno a lo la lucha por los derechos de los trabajadores mirar o nos parece desde fuera por lo menos que todo se centrado en el color morado en el lenguaje inclusivo en las banderas y un poco claro pues el tema que digo que es esa crítica que también estoy oyendo a no de yo anda díaz identitarismo sumar y yo pero si sumar o sea por supuesto tiene que tener políticas internas porque todo el mundo las tiene cuando la extrema derecha se aleja no quieres pero por favor si muestra si vosotros lo vuestro es identitario el tiempo es cuando critican el nacionalismo pero sólo nacionalismo claro de sobranista donde españolidad el nativismo quiero decir que claro que eso es identitario solamente que aquí lo obviamos vale decir aquí por ejemplo que hemos en el orden o decírselo es decir esa imagen que tienes tú del español el español como concepto no el buen español el español le viene y dices ese concepto es falso pero es una imaginación tuya en tu cabeza corre vale una caricatura prácticamente no o por ejemplo del tema de box y la caricatura del campo no el campo los toros el el tío que sólo está preocupado por sus árboles tal claro es eso eso es una caricatura de que es el campo español porque muchas veces los pueblos si tienen uno tienen una orientación agraria más fuerte pero no es aquello lo que se intenta dibujar de hecho esto muchas gracias a la gente extrema derecha decir de que estos cabrones han hecho una caricatura del campo que no es así vale entonces me parece muy curioso no muy 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 curioso el tema este cuando cuando gritan eso de ellos soy español español es que eso y una estereotipación absoluta bueno yo soy alega además a mí es que este grito yo soy español español y de bueno pero sí aclaro una de todos modos una cosa no sobre lo del identitarismo y tal y podemos ir a mí sí que bueno creo que podemos también muchísimas discursos anticapi con las críticas por ejemplo a la especulación inmobiliario no a sobre intervenir el mercado de alimentos cuando pusimos a llena velarra criticando en el capitalismo de bueno llamando que ha quedado a doña mercadona y bueno la ley de bien entonces es decir sí creo que ha habido todas las críticas además a la privatización de la sanidad no es cierto que la izquierda sólo sea ahora identitarismo pero es verdad que yo creo que hay un papel que ya no ya no habla de políticas unitarias sino simplemente una cuestión de representatividad de de casi de tokenismos y de y de buscar mujeres no por ejemplo incluso también yo la andaría cuando cuando se iba a presentar cuando presentó como su candidatura a la presidencia y decía como yo quiero ser la primera mujer presidente de españa y era como es es un todo el rato es que somos el gobierno el psoe no con mayor número de de ministras es como hay un continuo buscar esa representatividad y visibilizar caras de mujeres y máscaras de mujeres no no digo que esto yo me oponga ni nada pero es que problemas que creo que estamos buscando quizá no sé algo casi representativo y muy simbólico y muy vital y estamos dejando casi en un plano más secundario la lucha que a lo mejor no tiene sentido que haya representa mucha representatividad de mujeres si luego nos hacen políticas para destruir el capitalismo va por ahí no es decir está muy bien esto pero tiene que ir acompañado de lo otro a mí claro yo prefiero que me pongas a un tío anticapitalista que me pongas a una mujer que me da igual pues son medidas eso como como le suelen decir no como muy cosméticas muy de muy de y yo creo que a mí me parece un error quizá que podemos se le está percibiendo mucho así y realmente es cierto que todo podemos y yo de hecho convulgo muchísimas ideas de podemos siempre lo digo no sea mis padres podemitas profundos y yo he estado en asambleas de podemos pero y hay mucha gente comunista con mucha conciencia anticapitalista en podemos con la que de verdad al fin del mundo pero luego es eso hay otra parte que yo creo que no sé si está me yo me he ido alejando quizá de esa parte que percibo más identitarista pero bueno es un poco no creo que salvo se puede generalizar para toda la izquierda para todo podemos pero creo que que sí que está toda esta búsqueda de de eso de separación y deslegitimación de espacios seguros y de lo que llamas reactividad no de cierta reactividad política es muy reactivo y luego no pensáis también un poco que también hay una visión que es caricaturesca de esto es decir sí claro que muchas veces es decir porque yo por ejemplo estuve siguiendo bastante la campaña autonómica y aquí me di mucha cuenta digo es que joder cada vez que sacáis a ciertos personajes que han dicho cosas geniales sobre sobre políticas de trabajo es que sólo lo sacáis en cortes hablando de feminismo vale o hablando de temas el gtd y dices es que parece que sólo hablen de eso y dices joder cabrones es que me está viendo discursos donde han dedicado 2 o 3 minutos a ese tema y habéis sacado ese cacho y el cacho no está hablando de cosas anticapitalistas eso ni ha salido ni ha salido y luego claro cuando el fachatuber de turno hace el vídeo te dice mira mira aquí lo que ha dicho no y dices no está bien hablado de que es verdad que hay una orientación que puede ser a eso pero también es exagerar porque es lo que te interesa vender no de mira a miras cómo se habla de eso y tú este es falso para ellos es falso pero claro a lo mejor también está mal transmitido no entonces yo yo de esos ladras que me di bastante cuenta en la última campaña con muchos muchos vídeos al tema de la comunicación otra vez al tema de comunicación de hecho yo creo que podemos metieron mucha caña no fue el tema del feminismo que eso quizás vino más de la parte más de internet y tal si eso todo por el tema de meterse con ciertos millonarios es decir fue un tema más anticapitalista de que cuando empezamos a señalar ya cuando podemos empezó a señalar ya con nombres y tal a dueños de empresas ahí fue cuando se le tiró todo el aparato mediático encima que no se le había tirado levantar mucha polémica en ese sentido como también la gente se echó las manos a la cabeza y nos echamos las manos a la cabeza por esta lona cuando nos están probando si de verdad hablando en plata ya está muy normalizado no porque parece como que tienes que ser diplomático y tener los modales exquisitos y tal y eso es lo de prioritario luego de podemos criticar ruido y significan las formas pero a veces el fondo no se critica no importa ese es el problema no que la izquierda nos quieren meter en un marco de corrección que de hecho por ejemplo sumar la ha comprado mucho y a mí me parece un error entiendo de dónde viene no porque yo particularmente creo que pues bueno pues han hablado con ciertos medios están muy hartos de podemos y eso ya si no te pasas de la raya no te preocupes que no te vamos a hacer lo que le hemos hecho poder no de destruirlo vale pero pero eso marco de corrección a la izquierda no le viene bien sobre todo cuando justamente las temas de echaba lo contrario baile te hago bromas me meto contigo y te insulto y ahora este vídeo donde tal y la izquierda cada vez más correcta cuando antes sea al contrario bueno al contrario no pero es el bloque derecha izquierda hay ciertas líneas que no hemos rebasado nunca creo yo claro nunca exacto me refiero que antes está lo de la derecha es el nuevo punto que es mentira porque dices dices serán los dices serán algunas formas porque tú sigues pensando como mi bisabuelo el abuelo puesto de caza ya quiero decir es que me estás contando desde el nuevo punto si estás aquí hablando de orden y la ley y los curas y que ser hombre y no sé qué cosas de tarde desde hace 100 años vale cosas de estas vale no tiene sentido no entonces yo creo que a izquierda está intentando marcar un una corrección no que no hablemos de corrección política no si no hablamos de las formas de las formas más magníficas pero si eso no vende ahora nosotros te vende si es el sueño suele funciona no sé por qué no consigo entenderlo pero pero al resto no el plan tampoco funciona o sea es que yo creo que es un error yo creo que hay que además de izquierdas y que además de izquierda siempre ha sido la de humor la de reírse la de los cómicos riéndose de cosas de hecho los cómicos derechas han sido siempre terribles o sea siempre que ha salido un programa de televisión de cómicos de derechas en canales fachas y tal sido malísimo y acabado cancelado enseguida acabado quitándolo o sin nada la audiencia de hecho creo que hay que volver un poco a eso y utilizar esas armas y a tener menos miedo de estas cosas y a utilizarlas en mi opinión ya no sé yo lo que opinará también la gente del chat y tal pero pero eso o comparto una parte que es la parte relativa lo de bueno el humor por ejemplo sí que es cierto que ha sido siempre yo creo un lenguaje de del activismo entre otras porque el humor siempre se ha utilizado para poder sortear la censura política entonces en el momento en que tú dices algo de una manera humorística eso ya casi forma parte de lo que consideramos arte y como es considerado arte bueno lo dejamos más o menos pasar entonces el humor siempre se ha utilizado yo creo para censura para para sortear o para evitar la censura entonces me parece que es muy propio del activismo pero sí que es cierto que bueno últimamente hemos visto también que la derecha ha empezado a darle un uso al humor que ya no era para sortear la censura política sino para sortear las penas por por delito de odio o esto lo más caro de humor exacto ya no es ya no es un delito de odio es humor no entonces a mí bueno el uso del humor me parece que es un tema un temazo controvertido sobre lo que se podría hablar largo largo y tendido pero no sé también creo que bueno se da la casualidad de que dentro de bueno el mes que viene aquí por ejemplo en vigo en la facultad de comunicación se imparte un taller sobre memes feministas muy bien y digo no esto no es promo ni es nada o sea simplemente es un dato de taller pero bueno sé que es el mes que viene y yo pensaba uff a ver cómo son estos memes porque a veces el humor feminista muy bien y otras veces el humor feminista roza lo misándrico a veces es como que se vuelve a la derecha y otras veces entonces yo creo que depende mucho también del uso que se haga del humor pero el humor es que ha sido muchas veces útil a la izquierda y ha servido para extender discursos que si no fuesen igual expresado de una manera humorística no hubieran tenido el mismo alcance de eso mira esto dice sara pero si la música y el humor han hecho más por las políticas de izquierda que los propios políticos entrar conocer o querer informar de nada es correcto y de hecho la derecha esto lo entendió muy bien en la extrema derecha estaba en muchos foros con la broma de la guerra memética vale de venga todos a hacer memes estamos muy en serio es decir es verdad que el meme ya está un poco pasado de moda que sigue funcionando muy bien pero eso de que está pasado de moda y tal de que está muerto que dicen algunos mentira vamos que es una unidad de comunicación muy útil pero en 2015-2016 con donald trump fue 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 esencial para su campaña política el meme y de hecho mira lo dice criss no mira perro sánchez perfecta el meme de perro sánchez muy guapo ha sido ha sido brutal aquí de hecho tuvimos hasta la sección aposta además sabe el perro sánchez por verdad que por sánchez tal cual brutal es rima pues nada vamos ya ir acabando adriano no sé si quieres ya concluir algo que es el único así que falta por decir algo bueno mi conclusión es que en verdad yo creo que ya lo he dicho un poco yo creo que mi conclusión es que los movimientos sociales y las ideologías y los discursos tienen que evolucionar y además tienen que hacerlo cada vez con mayor velocidad porque además nuestro enemigo o el discurso a que queremos hacer frente tienen mucho más recursos está bastante más lleva muchos más años de preparación y además la extrema derecha se ha sentado sobre un pilar fundamental que sea antifeminismo que es una cosa que hemos venido viendo desde eeuu con él como lo comentado antes con el gamer gay con campañas de acoso ridiculizando a las mujeres llamándolas charos es decir muy buena parte de su corpus estratégico y político se basa en rechazar el feminismo por lo tanto para mí desde mi punto de vista el feminismo también puede ser clave para hacer frente a la obra reaccionaria desde yo creo que es uno de los grandes campos de batalla yo por eso cuando el feminismo surgió a mí me parece un movimiento vamos si no llegase por el feminismo hace unos años no hubiera habido prácticamente movimientos sociales ha sido el más potente y es lógico que la extrema derecha se asiente sobre él y hoy intenté machacarlo intenté machacar a cualquier mujer comunicadora o intente atraerlas hacia su lado es decir es un campo de batalla ideológico estratégico y comunicativo brutal y es bueno y es sano replantear debates acerca de cómo lo hacemos porque de ese punto va a depender todo todo lo demás incluso quizás hay que potenciar otros movimientos y otros discursos y no jugarlo toda una misma carta quizá hay que planteárselo todo a nivel macro quizá hay que hacer otras cuestiones y que es verdad que muy buena parte de la relación de la izquierda ante todo esto ha sido atomizarse buscar espacios seguros y descansar retirarse porque es que bueno no ha dado basto y yo todo tiene una explicación muy lógica y evidentemente yo creo que aquí nadie va en contra de que uno reaccione en base a la emoción o que uno busca un espacio seguro yo creo que a nivel individual no se le puede achacar nada a nadie pero es cierto que va a llegar un momento en que como colectivo a nivel macro también no lo sólo de feminismo vamos a tener que hacer algo porque si no la alternativa la alternativa es es el fascismo que si la alternativa es la extrema derecha entonces quizá por ahí leí una frase hace tiempo que me gustó mucho que es los perros que se pelean se unen para matar al lobo entonces es como bueno quizá hay ciertas diferencias que hay que resolverlas y si no nos da tiempo da igual vamos a dejar en stand by porque lo que nos estamos planteando ya no es el género en disputa o lo que significa o como tenemos que hablar a los hombres a lo mejor nosotros jugamos a que nos pongan una bolsa negra en la cabeza y nos peguen un tiro en una moneta es que a lo mejor ese es el nivel al que tenemos que llegar entonces ojo en una publicación muestra cuando no recuerdo bueno cuál había sido la altura de la cita pero lo que ahora no somos socialistas ni anarquistas ni comunistas a las pistas no bueno que en esencia el mensaje subyacente era intentar buscar lo que nos unen a nuestras diferencias y tal y sí 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 claro básicamente eso y traer también gente que tiene un discurso un poco escuchar también a gente que puede tener una alternativa ya me llamar los discursos 17 tampoco me gusta sino que plantea opciones diferentes o plantea otras opciones o plantea reflexiones interesantes por ejemplo en la semana pasada trajimos a davis saavedra su personaje bastante polémico por lo que plantea pero ostras es que igual y si tienes razón y si hay plantea cosas que a lo mejor son una puta mierda pero en concreto lo que él hace está cojonudo porque no lo podemos abrazar porque no podemos ver intentar ver más allá de lo que hemos hecho siempre a lo mejor metemos la pata pero lo que he comentado antes es que tenemos derecho a meter la pata también no siempre y cuando evidentemente sólo implica se le frente a breta se lo implica cruzar líneas que evidentemente no hay que cruzarlas eso sí que además es que quiere decir aparte de que van cuando tus valores es que resultan un error absurdo porque dices es que vas a acabar siendo la extrema derecha y ahora quiero decir es que empiezas así y acabas por donde se han acabado en general los movimientos de carácter rojipardo bueno pues yo creo que la verdad es que raquel has citado esa frase de federica montsaint poco antes de la guerra civil o creo que ya empezará que yo creo que venía el cuento y esperemos la verdad es que muy buena esperemos esperemos que no nos salga tan oscuro no y nada aquí acaba nuestra sección del foco como a todos los invitados e invitadas nada te doy las gracias por haber venido ra que ha sido muy interesante y te dejo un par de minutos para que nos cuentes un poco como he dicho antes lo que quieras pues no en este caso nada que decir nada nada que promocionar ni nada solo decir que me ha parecido muy interesante lo que ha dicho adri y aquí al final de eso de que bueno igual que el feminismo puede estar sirviendo como arma para alejar a los hombres de la izquierda igual también puede servir como herramienta para acercarles a la izquierda dependiendo de cómo se argumente y nada más chicos que me ha gustado mucho charlar sobre ese tema con vosotros incluso con los desacuerdos que más o menos pudiéramos tener y ha estado muy guay y gracias a la gente que se ha conectado luego me leeré determinadamente las intervenciones de todo el mundo y por mi parte nada más eso y nada bueno pues perdona que no te he preguntado mira voy a cortar esto porque aquí siempre suelo acabar pero para preguntarte yo me voy aprovechando estos minutos que tal formación tortuga formación tortuga guay lo que pasa que es eso yo estoy perdita todavía con los directos si es un proyecto muy chulo la verdad a mí cuando me lo había comentado de que estaban organizando esto creo que además refleja mucho igual la el tipo de izquierda que al que deberíamos aspirar yo creo no de una algo grande que está buscando puntos en común pero que al mismo tiempo es capaz de hablar de los puntos que les diferencia o sea yo mismo cuando álex me propuso participar en su en su bloque de la semana pasada creo que había sido bueno sabe que a veces igual podemos tener diferentes y muy abiertos a escuchar otras ideas y no sé yo creo que muy buena la verdad formación tortuga va a subir fuerte fuerte para arriba además hay muchos perfiles en tortuga a los que además ahora después de habernos visto todos en madrid tengo la suerte de poder conocer y son súper carismáticos que creo que además eso es una cosa muy guay no que también una idea mucho que tiene tortugas de no caer en esa izquierda turras excesivamente de análisis político no más denso sino algo también más distendido más en unos con un código de lenguaje más de redes sociales y para intentar llegar a un público quizá menos politizado y pues ir a ir a los poquitos la verdad que creo que formación tortuga va a estar muy guay pues nada la verdad es que esperemos que así sea nosotros tenemos que participar estamos estamos acabando acabando cosas pero bueno pronto a ver si nos unimos nada era que un placer haber tenido por aquí y seguimos viéndonos por las redes vale al niño hasta luego